a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción y estamos aquí en otro vídeo reacción de música y esta vez de dillon dillon o para se llama el tema vamos a ver qué tal está este tema voy a empezar rápido ya porque quiero batalla me canso ya de tanto relleno porque siempre meto mucho relleno pero bueno sella te saben cómo me gusta hablar mucho siempre siempre uno tiene que contar su vida al principio del vídeo vamos a ver qué es lo que es opa de dillon y tiene un buen ritmo ya con ese intro ya yo no sabe me gusta la canción porque tiene un ritmo bastante curioso es como muy sencillo y me gusta por eso voy what the fuck nigga y esos putos quieren verme me miré en un cajón mi mamá tomando me encantó enfrente de mi cara y mi viejo después de eso me echo fuera a la casa pero si no fue por eso ahora no tendría nada porque gracias a esas secuenara estoy más pillo y si te dormís la cita cupí te reactillo caché yo la popo a casa en boca de un ladrillo hey 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 está bueno el tema eh me gusta cabrón o sea me gusta porque no sé es que tiene un ritmo así medio curioso y además la letra como la está cantando épiquísimo o sea todo un profesional obviamente como cuántos años tiene que tener este tipo en la música dillon no lo conozco o sea desde vistas de vista si he visto así pero no sé si he escuchado algún tema de él no lo sé pero me suena de que también porque tengo un amigo que que escucha así a estos artistas y si quieres lo que tengo yo con no cual de la nota si yo es que lo he visto en un tema que yo he escuchado me parece diablo pero no me acuerdo como se llama el tema loco diablo pero era medio era medio raro así como este uno de un tema raro creo que todos los temas que él hace creo que son medio raro o sea los vídeos no no la letra porque la letra está bien pero los vídeos son medio te quedas como what the fuck musica la plata plata para la ropa mucho con demonios que parecen los de locra puta estoy cansado y ansiquiris bichas hit a link y me voy a likiris please hay poco taca taca mucho pipiris pi los niños van a dino a la discovery kit oye pero está pero o sea el tema está durísimo de verdad solo que el vídeo es medio rarito pero de verdad está duro eh conmigo no te hagas loco tron vamos por la ruta ron 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 si cuento más cosas puede que me busquen y quieran hacerme rompo me suenan los mocos con fajo si ella me pide la fajo puta ahora este es mi trabajo for free no te doy ni un abrazo no puedo concentrarme completamente en solamente la letra eh porque que el vídeo es rarísimo yo estoy viendo cada cosa o sea no entiendo pero me gusta porque es medio o sea para los unos para los que uno está acostumbrado es medio raro el vídeo we lo que tengo es el estribillo también me encanta loco no sé pa' la plata la plata pa' la ropa lo chocon demonio que parece lo de locra mi salsa medio opa loco como con falopa si quieres lo que tengo jajaja lo que es el viejo que es loco jajaja el diablo o sea ya que yo veo el vídeo es como que tan raro el tema está tan bueno y el vídeo es tan raro pero raro bueno ¿me entiendes? no raro malo o sea me gusta cabrón yo con lo cual de la nota yo soy pa' la plata plata pa' la ropa yo chocon demonio que parece lo de locra ah ya fue ya fue se canso se canso del tema ah ya fue jajaja 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 jaja jajaja coño está bueno el tema eh está bueno me gustó eh cinco minutos de vídeo no más loco estoy como desde que no me estoy relleno como que los vídeos se me hacen más cortos me parece jajaja bueno bueno nada me gusta el tema si ustedes conocen buenos temas así de Dillon o sea así con vídeos rarísimos así pero que sean buenos obviamente seguro todos los temas me lo pueden recomendar ahí obviamente yo lo agrego a la lista o si son actuales lo hago de una vez dependiendo Pero está bueno, me gusta Me gustó el video El tema también Creo que lo voy a escuchar después Mira, lo voy a ver de nuevo cuando corto el video Así que nada Hasta aquí el video de hoy, si les gustó el video Denle like y si no, dislike y suscribanse Que es obligatorio, si no se suscriben Ah, por cierto, dislike, like y dislike Dependiendo si les gusta, porque para eso están los dos botones Y nada, y suscribanse, que es obligatorio Si no se suscriben Si no se suscriben Se romperán una uña Diablo, que dolor Pero no una ruptura así simple Sino una ruptura como a la mitad Pero no a la mitad de adelante Sino la mitad, pero así Diablo Le puedo hacer a ti un gráfico Bueno, nada Yo me despido Bye, chufio Suscríbete Chufio Chufio